En palco Cuéntame un poco cómo nace la idea de hacer este libro, lo que me dijeron que no hiciera. Siempre dije como me han pasado tantas cosas que creo que tengo para poder como escribir un libro en base a el tipo de situaciones que me ha tocado vivir, que parecen de literatura, parecen de novela, de película, como que me ha tocado vivir estas cosas tanto buenas como no tan buenas y cosas muy malas. Y siempre como que decía hoy, quizás algún día voy a poder como escribir un libro acerca de todas estas cosas que me ha tocado pasar. Por ende, lo que me dijeron que no hiciera nace desde esa arista, pues desde las distintas situaciones que la vida me fue poniendo y me ha ido poniendo finalmente. Y que he tenido que vivir y a la vez superar también en muchas ocasiones. Y en base a eso sacar como una reflexión sobre lo que logré aprender y la enseñanza que me dejó pasar por ese proceso. ¿Y cómo fue ese proceso de escribir un libro? De recordar quizás momentos que no son tan buenos, ahora ya, no sé, quizás ya superamos muchos de ellos. ¿Cómo fue ese momento? Fue intenso, fue muy intenso. No tanto por lo que significa recordarlo, sino de que fue más intenso el mirarlo ahora desde otra perspectiva, desde una perspectiva más madura, más adulta, en otra etapa de mi vida también. Así que de por sí fue intenso. También darse cuenta de muchas cosas, darse cuenta de lo que realmente generó en mí. Y también buscar las palabras correctas para poder compartirlo y que otras personas puedan sentirse ya sea identificados y también de cierta forma acompañados en algo que quizás también están viviendo. ¿El título? ¿Por qué le pusiste ese título? Lo que me dijeron que no hiciera, pero hay que ser de todas formas o de todas maneras. Porque finalmente, a lo largo de mi corta vida, siempre digo corta vida porque obviamente no ha sido muy larga todavía, en una parte importante de mi vida, en donde uno forja una identidad, a mí me dijeron que yo tenía que ser menos yo. Entonces de ahí viene el, pero hay que ser de todas maneras y de todas formas, que es ser uno mismo, o sea, ser fiel a esa esencia, a esa identidad que finalmente, si bien se va forjando a lo largo de los años, hay una etapa en la que es crucial tener como un poco de seguridad y tener el respaldo quizás también de un círculo de apoyo o alguna red de apoyo más cercana. ¿Crees que ahora que está como mucho más visibilizado el tema del bullying? O sea, yo tengo más de 40 años y cuando yo era chica era súper normalizado, incluso por los profesores, ay no, si los niños son así, bueno, no sé si tienen redes sociales en esa época, pero ¿crees que ahora que está más visibilizado la gente ha tomado más conciencia, la gente joven sobre todo que realmente es súper hiriente y en redes sociales pone cualquier lecera o que en el colegio se burla de cualquier cosa? ¿O crees que todavía hay mucho camino en ese tema? Yo creo que igual es un camino muy largo porque la base finalmente del por qué existe el bullying viene de antaños y viene de una cultura que lamentablemente sobre todo el chileno ha tenido por mucho tiempo y erradicar eso es muy difícil porque es muy complicado llegar a esa raíz. El tema temporal afecta mucho. Ahora sí es verdad que las nuevas generaciones y las nuevas generaciones de padres también están inculcando otras cosas porque esto es generacional, esto es transmitido finalmente y no solo por la familia sino que también los medios. Entonces, es complicado, creo que se ha hecho mayor conciencia, no obstante de ahí a poder como erradicar y disminuir realmente la existencia del bullying, del grooming, del chileno chaquetero, son cosas como aparte. Pero mientras los pequeños crezcan de una forma en la que sean seguros de sí mismos, en la que no se permitan ser manipulados y insegurizados creo que es un avance y desde ahí hay que trabajar y hay que fomentarlo y fomentar la buena convivencia entre pares pero no solamente en niños porque en la adultez también se da, la envidia siempre está presente, el compararse con otros siempre está presente y hay detalles muy pequeños que algunos también como que empiezan con el tema de la generación de cristal y qué sé yo pero en realidad son detalles importantes, hay muchas formas de decir las cosas y hay conversaciones que se tienen que tener en todos sentidos tanto a nivel familiar como a nivel escolar y a nivel también laboral. ¿Qué le dirías tú a un adolescente que quizás está pasando lo que tú pasaste o lo que muchos pasaron? ¿Qué consejo le podrías dar? Tú mirando un poco atrás también diciendo qué consejo tú te darías a ti misma. Yo creo que lo más importante es no compararse con otras personas, todos vivimos realidades muy distintas. Si alguna vez quieres competir con alguien que sea contigo mismo y solamente en términos como de crecimiento y de ser más pero también permite los momentos vulnerables, los momentos en los que dudas también de ti, momentos en los que sientes que quizás está todo mal porque es muy normal en la adolescencia también entrar en ese mood de no sé qué voy a hacer con mi vida y casi que uno se adelanta a una etapa que viene mucho después y disfrutar eso, disfrutar las etapas, disfrutar todas las experiencias que la vida va trayendo y siempre no conformarse, ser más pero sin esa presión obviamente detrás simplemente como que exista un deseo de ser más por aprovechar la vida más que nada. Pasemos un poquito a la música. ¿Tú crees que hacer música acá en Chile y permanecer es difícil? ¿Y los programas de talento crees que son realmente un aporte en la carrera así para que esta sea duradera? Hay que decirlo. Es difícil hacer música en Chile, sí, es difícil hacer música en Chile y en general es difícil hacer música. Acá, sobre todo en Chile se da obviamente un tema, para poder tener un proyecto uno necesita un capital de inversión y creo que finalmente hay muchos artistas que topan en eso. Ahora, mantenerse vigente es otra cosa porque es una industria, una industria que va evolucionando, es una industria que existen modas, que existen tendencias y las modas y las tendencias en algún momento también pasan y así es como evoluciona todo. Entonces, mantenerse depende mucho también de uno, de cómo se reinventa, de todo. Y sobre el tema de los espacios que hay de difusión, sí. Hoy en día creo que hay más espacios, pero aún así es muy difícil llegar a ellos y los espacios masivos son sumamente difíciles de entrar, a menos que exista algo como monetario de por medio o muy buenos contactos. Es una industria que se mueve mucho por eso, a veces incluso más que el talento, pero existe. Y sobre los programas, yo creo que más que el programa de talento es que la televisión chilena tiene un formato que todavía lo mantiene, que se ha intentado cambiar, pero que a veces no resulta. Pero finalmente eso también es por quienes consumen televisión. Creo que sí son de aporte a la experiencia de un artista. No creo que contribuyan a cuán bien les va a ir y cuánto tiempo van a durar su carrera. No los define absolutamente para nada como artista, cantante o etcétera en el área que se desarrollan, ni como persona, obviamente. Pero todas las experiencias son aportes. Buenos o malos, te enseñan algo. Así que por lo mismo yo he tenido muchos amigos artistas que han querido participar de esto. Personalmente yo lo intenté y la verdad es que siento que no me sirvió de mucho. Me sirvió más para entender realmente lo que quiero hacer y todo, pero me sirvió. A nivel personal, a nivel artístico, fue una experiencia más. Creo que la televisión debería evolucionar un poquito y deberíamos probar distintas cosas, pero entiendo que es difícil porque los que ven tele también están acostumbrados a ver un cierto tipo de cosas y muchas veces no están abiertos a ver un formato distinto. Pero confío en el que algún día sea así. ¿Y las redes sociales crees que ayudan? Tú eres súper activa en redes sociales. En tu libro dices que no te gusta tanto la palabra influencer. No, a mí tampoco me gusta mucho. Pero ¿crees que te ayuda también un poco a difundir? Tú siempre, bueno, estás haciendo COVID, muestras tu música nueva. ¿Crees que es un espacio nuevo para llegar a otro tipo de gente que no ve tele, sobre todo la gente más joven quizás? Totalmente. Creo que desde que están las redes sociales se abrió un mundo muy distinto. Por lo mismo también es de que aparecieron cosas muy buenas y aparecieron cosas muy malas. Pero sí, obviamente sirve. Es un medio masivo de comunicación más. Ya es masivo, pasó a ser masivo por la cantidad de usuarios que tiene. Al igual que TikTok, etc. A mí me gusta mucho porque permiten conectar de una manera, entre comillas, un poco más directa con la persona. Tanto de buena y de mala manera. Pero creo que es bastante bueno. Ha ido evolucionando de buena manera, encuentro yo. Y a pesar de que se abrió también esta puerta un poco de que todos hablen de lo que quieran sin tapojo alguno, creo que también ha abierto la posibilidad de muchas personas que tienen necesidad de compartir la manera en la que se sienten, lo que hacen, hablar con alguien. A mí me escriben mucha gente escribiéndome sus vivencias, lo que les sucede. No siempre pidiendo consejos, pero igual están de una manera más cercana. Se siente una confianza. También depende mucho de cómo uno se muestre. Por eso es que a mí no me gusta tanto como decir que soy influencer. Si bien trabajo con mis redes sociales y trabajo como influencer, me considero una persona que le gusta comunicar. Me considero una comunicadora, me gusta compartir cosas de mi vida, de datos que sean buenos y que le sirvan a las personas, de una manera orgánica, profesional, pero igual orgánica. No es solo un comercial más que podéis ver en la televisión, sino que presentarlo de otra forma. Pero es una muy buena herramienta. Tienes que usar con inteligencia y regularizado como está haciendo, creo yo. ¿Y qué proyectos tienes? Tú te mueves como en varios ámbitos. La música, bueno, las redes sociales. Estás en un programa ahora donde baila y lo haces súper bien. Tú estás estudiando. El tema del maquillaje. Si tú dijeras, nos concentramos en uno. ¿O cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Te quieres abocar a uno solo en especial? ¿Hacer otras cosas quizás? Creo que durante mi vida intenté muchas veces enfocarme en una sola cosa. Y creo que no es parte de mí. No es parte de mí estar sola en una cosa. Creo que yo soy multifacética y me gusta eso. Así que no planeo por ahora. Así como hoy solamente voy a hacer esto. No. Como que siempre voy a estar envuelta en todo. Porque además todo se complementa entre sí. Por ahora mis planes, mi prioridad es terminar mi carrera. Porque me quedo solo este año. Y entre medio quiero producir un EP. Aproximadamente quizás de unas 5 o 6 canciones. Porque quiero armar un show nuevo. Para el verano aprovechar y empezar ya a moverme en ese sentido. Así que obviamente hay muchos otros proyectos entre medio. Está todo ese tema del libro también. Que hay que darle harto. Realmente me encanta esta oportunidad del libro. De poder compartir experiencias. Creo que uno crece mucho leyendo experiencias de otras personas. O escuchando experiencias de otras personas. No soy psicóloga. No soy terapeuta en este sentido. Pero creo que uno va a acelerar a esto. Y a los testimonios sí puede ayudar. No reemplaza el trabajo de un profesional. Pero es un acompañamiento. Es como que por medio de lo que está escrito. Te puedas sentir acompañado. Y que alguien más pasó por esto. Que no es algo que solamente te ha tocado vivir a ti. Y que la persona que lo pasó también pudo salir de eso. Creo que eso es algo muy lindo. Y que comparte de por sí el arte. Que comparte la música, la literatura. En general lo audiovisual, etc. Se da eso. Y creo que es lo más lindo. Compartir algo. Ser de apoyo para alguien. Y que ya sea. Hay muchos que se refugian en los libros. Hay muchos que se refugian en la música. En distintas cosas. Encontrar eso creo que es súper lindo. Y si puedo formar parte de ese proceso. Muy agradecida estoy de serlo. Hay que abierta un poco la puerta quizás. A que este no sea tu primer libro. Quizás no estoy hablando ni siquiera del mismo tema. Pero como que te gustó la experiencia. Como para poder repetirla más adelante. Quizás con otros temas. Otro tipo de intereses. Mucho. Totalmente. Sí. Me gustó mucho. Todavía como que no caigo en lo que hice. Estoy igual ansiosa de recibir feedback. En base a lo que escribí. No sé. Como que todavía no he podido vivirlo al 100%. Pero me gustaría mucho recibir esa retroalimentación. De las personas que lo lean. Que me comenten. Qué les pareció. O con qué se identificaron más. No sé. Me gustaría mucho que se den esas instancias. Como de conversación. Como esa junta de libro. Que finalmente te permiten hablar un poco. Sobre lo que pasa dentro de él. Y de esa forma. Si sirve. Para un grupo de personas. Compartir sus propias experiencias también. Lo encuentro maravilloso. Como decías tú un poco. Tu idea del libro. No es como caerle bien a la gente. O ningún tipo de esas cosas. Sino contar tu historia. Y de repente esa historia. También ser como la voz de otras personas. Y replicar muchas problemáticas. Que se vienen dando hace mucho tiempo. O sea. Yo misma incluso leía varias partes. Y a mí me pasaron muchas cosas. Imagínate. Hace 30, 20 y tantos años. Y se va repitiendo. Y tú decís. Chuta. Hasta una vez. Pareciera que no parara. De una forma. Lo dije la otra vez. Que hice una presentación. Respecto al libro. Para mí. Este libro. No es el típico libro. De un influencer. Siempre dije. Que no quería que fuera eso. Si bien la mayoría. A veces habla de su. De su historia. Yo hablo de mi historia. Desde lo más. Desde lo más íntimo. Que obviamente puedo compartir. Porque también hay cosas. Que uno se lo guarda. Y en el caso. De que si se hace alguna junta. Yo no tengo problema de compartir. Pero a nivel como. De libro. Igual. Hablé de muchas cosas. Que son íntimas para mí. Y. Siempre. Creo que me. Siempre he querido. Ser transparente. En base a estos procesos. Y demostrar que finalmente. Si bien soy una persona pública. Tengo un trabajo. Que me expone. Etcétera. Sigo siendo una persona. Me siguen pasando cosas. He pasado por distintas cosas. Y voy a seguir pasando por distintas cosas. Porque en realidad. Lo único que me hace diferente. Es mi trabajo. En el resto. Soy. Como cualquier otra persona. Y mi trabajo. Tampoco es más o menos importante. Que el de otros. Entonces. Me gusta eso. Me gusta que más allá. De que sea el libro de un influencer. Es un libro de una persona. Que quiso compartir. Su. Su experiencia. Que esa persona trabaje. Y sea pública. Etcétera. Creo que es algo extra. Pero. Es un libro de alguien. Que quiso simplemente compartir. Su vida. Yo lo quiero ver de esa forma. Súper. Muchas gracias. Gracias a Cristian. Por tu tiempo. Y que te vaya bien con el libro. De nada. Chao. Gracias.